Cuando haces una pequeña revisión de cuáles han sido los luchadores que más peleas han perdido en los últimos años, de los importantes, es normal que un nombre se repita. Si no eres un casual, claro. Bob Sapp. Un luchador con un récord tan abultado de derrotas como ha abultado su cuerpo. Así que hoy os traigo una de las historias de ascenso y caída más bizarras del canal. Ay, pero bizarro no significa extraño o raro. Bizarro significa... Que te calles, tío. Cállate, por favor. Por eso hoy, en el IQverso, le damos la bienvenida a la bestia de 1.96 metros, Bob Sapp. Robert Malcolm Sapp nace el 22 de septiembre de 1973 en Colorado Spring, Estados Unidos. Hijo de un oficial de policía con el mismo nombre y su esposa, de quien no hemos encontrado el nombre. Puede que cuando digo que su padre era policía lo veáis con poca relevancia, pero resulta que el padre de Bob fue un soldado veterano de Vietnam, que se convirtió en el primer oficial de color en alcanzar el puesto de sargento en el departamento de policía de su ciudad. Algo que había gente a la que no le gustaba mucho. Y es que Bob nace en un ambiente en el que todavía existía la sombra del racismo, donde las personas negras eran el blanco perfecto para recibir una especie de bullying mezclado con racismo. Bob, dado que había personas que odiaban a su padre por su éxito como policía, recibía palizas por parte de los hijos de estos envidiosos. ¡Gente malas! Me gustaría saber cuántos atreverían a pegarle a Bob después de su estirón. Esta realidad, de la cual se dio cuenta muy temprana edad, lo hizo buscar la forma de destacar en los deportes. Ya que tenía un tío llamado Jeff Sapp, que había sido jugador de fútbol americano y un héroe de la marina. Que además había alcanzado el estándar de All American y era muy respetado por la comunidad. Por lo que Bob decide probar suerte y afortunadamente para él, resultó que era bueno. A nivel escolar, este jugó al fútbol americano destacándose de forma sólida, por lo que su avance en el sistema educativo fue como la seda. Hasta que llegó la hora de jugar al nivel universitario, donde para poder hacerlo debía pasar unas pruebas escritas para poder jugar. Pero Bob no era muy bueno en la parte académica, por lo que tuvo que hacer las pruebas 17 veces. Pero las pasó. Y cuando por fin logró pasarlas, los profesores lo felicitaron. No por pasarlas, sino porque muchos, en su situación, ya se habrían rendido. Punto por constancia. Con esto superado, empieza a jugar al fútbol americano en la universidad. Y una vez más, todo a nivel deportivo, marchaba con normalidad, ya que su físico parecía hecho para el deporte. Y era uno de los mejores jugadores del equipo de la Universidad de Washington. Este éxito lo llevó al draft de 1997 de la NFL, donde fue elegido en el puesto 69 por el equipo de Chicago. Pero aquí, en las grandes ligas de fútbol americano, su carrera no empezó bien. Y es que no logró pasar las pruebas para estar en la alineación principal, por lo que fue relegado al banquillo. Y posteriormente se llevó un golpe abajo. Y es que fue señalado junto a otros compañeros de, y no os lo vais a creer, tomar esteroides. Menuda sorpresa. ¿Jugadores de fútbol americano tomando sustancias? ¿Bob Sapp? ¿Quién me lo iba a decir? Qué cosa más curiosa, madre mía. Estoy tan sorpresa como todos ustedes. Esta investigación llegó a involucrar al FBI y se saldó con una lista de jugadores suspendidos. De esta controversia, Bob ha dicho que él no tenía idea de que estaba tomando una sustancia prohibida, ya que en sus propias palabras, solo estaba tomando un suplemento, como todos los compañeros. Aunque es probable que estuviese contaminado. No lo sé, pero a mí me suena que se va las excusas fantásticas. En vista de su inactividad, fue transferido del equipo a la ciudad de Baltimore. Pero a pesar de estar limpio para los estándares de la NFL, una lesión en el tendón de Aquiles empezó a quejarlo, haciendo que su rendimiento fuese más bajo. Por lo que tras una aventura con el equipo llamado los Barcelona Dragons, su carrera de fútbol americano acabó. Por recomendación de Jesse Ventura, luchador profesional que incluso ha salido en la primera película de Predator, la mejor película y para mí la única buena, decide probar suerte en la lucha libre. Pero justo cuando esto pasa, el FBI vuelve a llamarlo. Esta vez no por esteroides. Ojalá. Sino porque su corredor de bolsa, con quien había invertido sus ahorros de toda la vida, robó todo su dinero y se fue del país. ¡Uh, eso es malo! Dejando a Bob con solo 35 dólares en la cartera. En ese punto de su vida, Sapp admite que estaba completamente deprimido. Su carrera se había terminado, su dinero esfumado, y aún no tenía claro que iba a ser de su carrera en la lucha libre. Por lo que como macho gigante que se respeta, y como siempre había hecho, sigue adelante. No se le caen los anillos y se pone a trabajar como lavaplatos, portero de discoteca, y hasta cargando cadáveres para la morgue. ¡Capitalismo, ahorro y trabajo duro! Todo esto simplemente para llegar a fin de mes. Pero una llamada de la WCW, una promotora del Teatro de Hostias, lo llama para hacer una prueba. Y ya sabéis que yo no hablo de la lucha libre profesional, pero por primera vez, y sin que sirva de precedente, voy a extenderme un poco a hablar del Teatro de Hostias. Porque su carrera de MMA está bastante ligada a esto, y saltarme a algunos eventos podría confundiros hasta el punto de que os atacaseis a vosotros mismos. En esta promotora conoce a estrellas del momento, como Kevin Nash, quien le regaló la mitad de su guardarropa, ya que Bob no tenía ni para vestirse, y a otros muchos luchadores que también lo apoyaron. Un luchador serio de K-1 se encontraba en Estados Unidos para esa época, Sam Greco, a quien le ofrecieron también un lugar en las pruebas. Y éste aceptó, pues al final del día sí que daba. Era una forma de hacer dinero. Greco y Sap se conocen, y de inmediato se simpatizan. Palabras de Greco, Pop es un gigante amable. Pero justo cuando todo parecía perfecto, el tiburón más tiburón del Teatro de Hostias, Vince McMahon, compra la VCV y deja a Sap y a Greco, fuera del roster, que migraría a la WWE. Por suerte, Sap llama la atención de algunos ejecutivos de la cadena de televisión FX, Fox, la cual producía el concurso de Togman, concurso que participó un viejo conocido del que ya tenemos historia, Butterbean. En este evento, Sap debería enfrentarse a un exjugador de fútbol americano, William Fritz Perry, un ídolo para Sap. Pero sin dinero en su cartera y con una buena oferta en la mano por parte de FX, convence a Sap de irse a los puños con su héroe, el cual termina dándole una paliza. Sam Greco, que como ya mencionamos, había hecho una amistad con Sap, había ido a verlo pelear. Y tras su victoria y la forma en la que se manejó, le preguntó, hey, ¿por qué no te vienes a Japón conmigo? Sap le dice que no está convencido, además necesitaría dinero para ello, a lo que Greco le responde que algunos ejecutivos de Japón estaban en la ciudad, que haría los arreglos para que lo conocieran. Y así fue, este conoció a algunos ejecutivos quienes le dijeron, no te preocupes, tenemos muchas estadísticas sobre ti, mañana una limusina pasará a buscarte para ir a Las Vegas a ver el evento, un evento de K-1. Bob admite que pensó que era una excusa y no le prestó mucha atención, pero al día siguiente la limusina lo estaba esperando. Lo llevó a Las Vegas donde conoció a Kazuyoshi Ishii, el mandamás de K-1. Tras una comida y de estudiarlo, le dieron, ojo, 5.000 pavos en un sobre y lo llevaron a ver el evento donde le dijeron, queremos que hagas esto, tranquilo, es como lucha libre, solo que un poco más duro. Hay que tener cojones. Con 5.000 pavos en la mano y tomando las palabras de su amigo Sam Greco, que le había dicho que podía tener éxito en Japón, este les dice que sí. Y en menos de 5 días se encontraba en Japón, donde empezaría, ahora sí, su historia con los deportes de combate. A su llegada a Japón firma un contrato con K-1 por 25 peleas y 5 años. Para probar su nueva pieza, K-1 decide enviarlo a competir en la mejor promotora de MMA del mundo. Y no me voy a extender en explicaros por qué, porque ya hay vídeo y porque hombre en taparrabos con tambor gigante. En su primer combate lo enfrentan a Yoshihisha Yamamoto, a quien en menos de 3 minutos Sam destruye con nada más que fuerza bruta. Pero lo bizarro de la victoria sumado al carisma de Sam hizo que el público conectase inmediatamente con él, estando solo 2 días después en las televisiones más importantes de Japón y en los programas más importantes. K-1 lo programa entonces para pelear contra Chuyoshi Nakasako, pelea que fue detenida por el árbitro y donde Sam fue descalificado por dar golpes ilegales, pero donde una vez más el show bizarro que se formó lo hizo aún más popular. Los ejecutivos de Pride se dieron cuenta de que este gigante atraía personas, por lo que una vez más requirieron sus servicios y K-1 lo envía a pelear contra Kiyoshi Tamura, a quien Sam vuelve a ñicos en apenas 11 segundos. Este combate ocupó la mayor parte de la teleaudiencia del país nipón, lo cual hizo pensar a los ejecutivos en una brillante idea. ¿Qué pasa si ponemos a este gigante a pelear por un título? Bien, no hay que imaginarnos lo que pasó porque lo sabemos. La respuesta fue que esta pelea de MMA fue la que a fecha de este vídeo es la... Pues venía de una operación de espalda. Operación de espalda de las secuelas que tuvo cuando era niño y fue atropellado por un camión. Le dijeron que a lo mejor no volvería a caminar y acabó como campeón de Pride. En fin. Y además ese día se quemó la cara con la pirotecnia minutos antes del combate. Pero si algún... Tras haber sido operado y un petardo en el ojo iban a parar al hombre con una capacidad motivante por encima de 9.000 Estáis muy equivocados porque este sigue sin problemas. Porque es lo que un hombre hace. Del lado de Minotauri dicho en sus propias palabras la estrategia era tratar de cansar a Sab lo más posible para después tratar de tumbarlo. Por parte de Sab quería terminar pronto el combate así que su plan era golpear fuerte y rápido pues entendía que Nogueira no era precisamente un paseo por el parque. Ambas estrategias básicas espalda y 300.000 pavos en el bolsillo Bob sale derrotado pero con 410.000 en el suyo y una fama aumentada por la enésima potencia pues al día siguiente solo se hablaba de Minotauro y de él. Pero Sab siendo tan carismático y mediático en suelo japonés se apoderó del cariño de un público nipón deseosos de verlo más. Tanto así que se atrevió a cantar. Pero parar, parar, parar. Creo que es bueno recordar que apenas unos meses antes este hombre estaba lavando platos aguantando imbéciles y cargando cadáveres para poder costearse la vida y ahora acababa de pelear por un título mundial en la mejor empresa y más importante de MMA de la época y además haciendo dinero a manos llenas y por si fuera poco con la admiración de todo un país. Tras este éxito masivo lo programan de nuevo para pelear en K1 contra Cyril Abidi a quien despachan en uno de sus típicos ataques violentos en el primer asalto por vía de KO. Tras esto le toca enfrentarse al alopecico más querido del kickboxing al mismísimo Mr. Perfect Ernesto Just calvo de quien ya tenemos historia. Esta era quizá la prueba de fuego para Sab quien no había enfrentado a alguien todavía con una técnica tan pulida al menos en K1 y se esperaba que pasase lo mismo que con Minotauro que la experiencia prevaleciese. Pero Sab salió a demoler a Ernesto que no pudo hacer mayor cosa a pesar de tener ventaja técnica. Dio unas buenas patadas pero no bastó pues la violencia de los ataques de Sab obligó al árbitro a detener el combate eso sí por un corte en el rostro de Ernesto. Vamos a un corte y volvemos enseguida. Este par vuelve a toparse dos meses después el 5 de octubre del 2002. En esta oportunidad Ernesto pudo hacer mucho más ocasionándole además bastante daño a Sab que impulsado por su voluntad sumado a lo que en un futuro serían los jugos mágicos de Paulo Costa logra llegar al segundo asalto donde consigue un KO sobre Ernesto y me duele pero también le duele a Sab porque en este combate pese a llevarse la victoria no pudo avanzar en el torneo ya que Ernesto le fracturó las costillas con sus ataques avanzando así Ernesto la final pese a haber perdido el combate teniendo así una relativa venganza pues al final del día pasó a la siguiente ronda. Este tenía una promotora importantísima en Japón el Inoki Genon Fighting que realizaba unos eventos llamados y seguro que alguno os sonará el Inoki Bumbayé en esta promotora se veían dos cosas teatro de hostias y combates de MMA reales Inoki quería a Sab para ambos una vez más el poderoso Don Dinero hace su trabajo y Sab va a pelear en la promotora de Inoki probando dos cosas que tu carisma como luchador seas bueno o malo es determinante a la hora de hablar de pagos y que no importaba donde fuese a pelear el público iba a verlo en este combate se enfrenta un viejo conocido del canal Yoshihiro Takayama quien venía de recibir una cirugía deconstructiva de rostro por parte del hombre del bigote más poderoso de las MMA Don Frye quien con sus puños y bigote lo había molido lo molió este combate se resolvió en el segundo asalto donde Sab le aplica un armbar al japonés siendo esta su primera sumisión este combate fue en éxito tanto en audiencia en el recinto como por televisión por lo que Inoki solicitó posteriormente los servicios de Sab pero en teatro de hostias y de eso ya no vamos a hablar lo que sí os puedo decir es que cada combate de teatro de hostias que hacía era un dineral que se iba a los bolsillos de Sab y a los ejecutivos de K-1 y por supuesto a los de Inoki su próximo combate fue contra el hombre de la patada mortal el mismísimo el mismérrimo Mirko Krokop este es otro de esos combates icónicos pero de K-1 muchos veían a Krokop como la próxima víctima de Sab y al fin y al cabo este había machacado a Ernesto Just quien a su vez había machacado a Krokop pero craso error pensar que este tipo de pensamientos sacados de las matemáticas de Pokémon es válido en un deporte de combate y es que llegados a la pelea un cauteloso Sab mantenía una guardia muy bien cerrada pues en sus propias palabras no estaba loco para comerse una de esas patadas lo que sí se comió fue un puñetazo y es que antes del minuto 30 segundos del primer asalto Krokop le propina una patada en la zona media seguida de un golpe al rostro que impacta de lleno en el ojo derecho de Sab quien poco a poco fue cayendo hacia la lona ver este gigante caer fue una sorpresa para todo el mundo en la arena que estalló en celebración algunos por la victoria de Krokop otros por el espectáculo que acababan de ver y es que hay que recordar que las MMA en Japón era un espectáculo diferente pero de esta derrota Sab tiene algo que decir y es que según sus propias palabras ojo el golpe fue seco y sentí que algo me pinchaba el ojo me tomó un segundo darme cuenta que tenía el hueso orbital roto pues cuando intenté abrir el ojo lo vi todo borroso por eso decidí irme a la lona aparte añade la fractura del hueso orbital es algo que ni en boxeo se ve con regularidad por los guantes por lo que solicité que revisaran los guantes de Mirko y nos dimos cuenta de que esos guantes estaban mojados por dentro esto hace que los guantes sean más pesados y hagan daño aunque siempre dudé que Krokop supiese eso pues vi su molestia con los entrenadores e incluso despidió a su entrenador principal por ello aquellos que dudan que eso sea cierto que revisen la carrera de Krokop y veréis que pasa a pelear en Pride permanentemente porque Gaesu no quería verlo más y tardó más de una década para volver cuando le preguntan por qué no dijo nada en su momento este dice que había que cuidar la imagen de la empresa y todo se resolvió internamente estas declaraciones hacen que Dana White mire al horizonte en un día lluvioso y diga y es que esa podrá parecer un tipo musculoso sin cerebro pero como él mismo dice cuando entré en este mundo de las peleas leí todo lo que había que leer sobre lesiones para saber a lo que me exponía y creedme que os exponéis a mucho cierto o falso nuestro gigante pasa un tiempo fuera de combate pero cuando vuelve lo hace con su fama intacta tiene dos combates tras su derrota contra Krokop uno contra Kimo Leopoldo en K1 quien vence por KO y luego contra un tal Stefan Gambling a quien vence por guillotina en un evento de MMA promovido por K1 la gallina gigante de los huevos de oro seguía vendiendo entradas y haciendo de las suyas en la televisión japonesa y regresa al ring para enfrentarse a otro kickboxer del que puede que algún día haga historia el holandés volador Remy Bonjaski pero en este combate SAP es descalificado por dar golpes ilegales tras esto tiene cuatro victorias tres en kickboxing y una en MMA y aquí hay que destacar la victoria sobre el sumo convertido en luchador de kickboxing MMA Akebono Taro que este es claramente uno de los famosos freak shows que tanto gusta al público japonés y a mí y si también os gusta a vosotros me gustaría que lo dejaseis patente en los comentarios pero violentamente además al venir del mundo del sumo Akebono era extremadamente popular y enfrentarlo a otro luchador tan popular como SAP se traducía en dinero 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 el 22 de mayo del 2004 se enfrenta a otro luchador conocido por los japoneses Kazuyuki cabeza de hierro Fujita este combate debería ser un trámite para SAP acostumbrado a machacar a los luchadores japoneses pero Fujita logra llevar al gigante al suelo y una vez allí SAP intenta hacer un heel hook sin éxito y Fujita poseído por el espíritu del capitán Chubasa en Supercampeones le propina unas perfectas patadas de fútbol en la cabeza dejándolo así fuera de combate después se enfrenta a otro hueso esta vez en kickboxing el gran Raisefo quien despacha a SAP a los 30 segundos del segundo asalto a fuerza de duros golpes después tiene un polémico empate contra el francés Jérôme Levaner pero a quien le importa era un evento de fin de año y esto en Japón solo significa dinero a manos llenas luego tiene una racha de 5 victorias 3 en kickboxing y 2 en MMA con luchadores que literalmente eran puestos allí para ser vapuleados por el gigante después de estas 5 victorias vuelve a conocer la derrota a manos de un luchador que hace que Bob se aparezca Demetrius Johnson el gigante surcoreano Hong Man Choi este con sus piernas y brazos más largos que un día sin pan hace lo suficiente para llevarse una decisión mayoritaria propinándole una nueva derrota a nuestro protagonista pero esa derrota solo era el aperitivo de lo que se avecinaba porque a pesar de tener una victoria contra un tal Jong Wan Kim a quien ganó en apenas 8 segundos en el primer asalto es aquí cuando empieza la meteórica terrible aunque discutible caída de Bob Sapp antes de seguir voy a aclarar que hay cosas que aquí no digo porque hay mucho que cubrir y si no este vídeo se alargaría demasiado en el transcurso de 4 años tiene 8 combates entre kickboxing y MMA de los cuales solo gana 2 uno contra Bobby Ologun y el otro contra Akihito Tanaka ambos en eventos de fin de año de Japón en el 2007 y en el 2008 respectivamente y entre las derrotas vale la pena destacar las que tiene contra Peter Aertz por KO y el teatrero de hostias convertido en luchador Bobby Lashley quien hace que Sapp se rinda a fuerza de golpes su última pelea en K1 fue la victoria sobre Tanaka y es que este tras años de servicio en K1 decide irse por irregularidades y es que veréis K1 fue una excelente promotora pero ciertos empresarios de moralidad dudosa llamados yakuzas empezaron a meterse en el negocio y una forma en la que estos hacían dinero era estafando a los luchadores según Sapp estos tipos con corbata y tatuajes se suponía que eran de la empresa te decían vas a pelear contra este tipo en dos meses y cuando le preguntabas por el contrato te decían está siendo redactado pero en japonés claro a veces firmaba contrato el mismo día de la pelea y eso era porque se veían obligados a darle un contrato o el evento sufriría pero si esto no te parece lo suficientemente turbio la cosa se pone realmente turbia porque querían que pelease sin firmar bajo la promesa de que bueno después ya si eso firmaría práctica que ya llevaban a cabo con otros luchadores japoneses K1 solía pagar la Sapp un promedio de 60.000 pavos como mínimo pero estos nuevos empresarios le querían dar 30.000 y la gota que derramó el vaso fue que en un combate que se canceló tenían que pagarle los 30.000 pero cuando llegó al evento le dijeron que tenía que pelear por 15 o no pelear nunca más este con su par de huevos dorados bien puestos mandó tomar por culo a los yakuza y se fue de K1 ahora fuera de K1 y con Pride en problemas financieros empieza el andar de Sapp por otras promotoras para esas fechas donde Sapp afirma que conversando con un amigo y también luchador del que no se dice el nombre pero algunos creen que es Josh Barnett en un speech al ominotauro le hace entender que tenía que cuidarse más porque ya no estaba en Japón y otras promotoras quizá no fuesen a ser tan generosas con él económicamente hablando estas palabras hicieron sentido en Sapp que afirma que entendía que su cuerpo es decir su habilidad de subir al ritmo jaula y luchar y volver a hacerlo pronto era lo que hacía que mantuviese un flujo de dinero constante además para esas fechas tenía 37 años y él mismo dice que llegó a haber grandes luchadores destruidos por lesiones que nunca llegaron a ganar ni la mitad de lo que él estaba ganando así que en vista de eso empezó a cuidarse más pero como se traduce ese cuidado fácil salía a pelear pero si sentía que su rival podía ocasionarle un daño serio éste esperaba un buen golpe y se iba al piso llegando al mismo a admitir que hablaba con los árbitros y les decía si ves que me lleva al suelo no dejes que me castigue mucho y es gracias a lo que él llama cuidado de su salud y medio de trabajo que desde el 2010 hasta el 2015 tuvo escuchad bien 14 derrotas 6 de ellas por cao técnico y el resto sumisiones técnicas o sumisiones por golpes entre sus derrotas cabe destacarles que sufrió contra Rawls Gracie James Thompson Marius Puttianovsky y un viejo conocido del canal la oveja negra Alexander Emilianenko de quien ya tenemos historia se reencuentra con la victoria tras derrotar nuevamente a Akebono Taro en shootboxing y a quien vence por decisión mayoritaria luego cae en tu luchador llamado Aorigele y vuelve a obtener la victoria en el 2018 frente a Kintaro Osunarashi en Rissing FC en un combate realmente muy deslúcido donde se llevó la decisión unánime su última aparición a fecha de este vídeo fue en un bizarro combate de boxeo siamés en el Circus Fighting donde peleó al lado de Ojo Rampage Jackson su estado como luchador es semi retirado pero si hay una buena suma ahí estará presente en kickboxing con 12 victorias y 19 derrotas se posiciona en la lista de victorias puras de kickboxing en último lugar con menos 7 y aquí os va esta bomba puede tener el récord más negativo de todas las historias que hemos hecho pero tiene algo que muchos desearían un cinturón de campeón de K1 y es que sí en el 2005 ganó un torneo nacional de K1 en Japón el K1 World Grand Prix Hiroshima no es campeón mundial pero tiene el cinturón de K1 y en MMA lleva hasta ahora 12 victorias y escuchad bien con 20 derrotas posicionándose en la lista de victorias puras de MMA en el penúltimo puesto por debajo del tarzán rojo y por encima de Charles Bennett sé que si observamos la carrera de Bob Shabb su gran número de derrotas hace que nos formemos una imagen más negativa de él que el hecho de volver con tu ex haciendo que podamos percibirlo como una especie de paquete pero si lo ponemos en contexto y entendemos que ha luchado y ha vencido a grandes luchadores tanto en MMA como en kickboxing y que su estrategia de éxito nunca fue la de ser el mejor luchador sino la de dar un buen espectáculo y ganar dinero puede que la imagen con la que lo percibimos cambie cómo se mide el éxito de un luchador cada uno podemos hacerlo de una forma diferente algunos lo miden con victorias otros con el legado el ser recordado por sus hazañas o por tremendas peleas otros lo miden por el dinero que ganan yo tengo la lista de victorias puras como una simple referencia pero al final lo que importa es lo que cada uno entiende por éxito el éxito para Shabb en sus propias palabras podemos medirlo de esta forma él decía el que busca ganar todas sus peleas se expone a recibir mucho daño y muchas veces gasta más en las facturas de los médicos de lo que gana por pelear una victoria donde expones tu salud puede hacerle bien a tu ego pero si gastas la mitad de tu dinero en médicos no vale la pena yo no estoy en el negocio de las peleas estoy en el negocio de hacer dinero salgo publicito atraigo a la gente doy entrevistas soy el villano grande a quien deben vencer si cae con mis golpes bien pero si me da un golpe peligroso o siento que puede lastimarme me voy al suelo no me interesan cinturones me interesa el dinero y siempre que alguien me contrata vuelo en primera clase me quedo en un hotel cinco estrellas y me paga mínimo 60.000 pavos por tres minutos puede parecerte bien puede parecerte mal lo que está claro es que a Sap se la suda él define su éxito y lo ha logrado y a mí me parece bien que sea tan sincero a la hora de decirlo pero si analizamos casos muchos grandes luchadores nunca alcanzarán el éxito de Sap Stefan Bonnard por ejemplo el hombre que salvó a la UFC con aquella violenta pelea contra Forrest Griffin terminó en bancarrota con daño neurológico por tantos golpes que finalmente lo llevaron a la tumba un tremendo luchador y muy entretenido cada pelea era una guerra ¿qué le sirvió? bueno será recordado al menos o el mismo Mark Kerr quien tras alcanzar la gloria terminó muy mal económicamente o el bigotudo fantástico Don Frye quien tiene la espalda hecha papilla en el caso de Sap este cuando salió de K1 ya era millonario salió en la portada de la revista Time en Asia algo que ningún otro luchador ha logrado produjo 350 millones de dólares en ganancias para las promotoras de K1 y Pride ha salido también en películas de cine como La Yarda Más Larga Electra Conan el Bárbaro o El Gran Stand tremendas publicidades japonesas muy bien pagadas y hasta día de hoy sigue siendo una estrella en suelo japonés viendo estas dos caras de la moneda ¿puedes tú juzgarlo? yo creo que muchos luchadores sinceramente no son conscientes de que el prime de una carrera deportiva es realmente corto y más cuando hablamos de un deporte donde literalmente te enfrentas a personas entrenadas para dañar el cuerpo humano y muchos no se preocupan por su retiro o por manejar bien el dinero que están ganando por eso en algunas ocasiones vemos a luchadores veteranos que siguen luchando simplemente por la paga no porque quieran hacerlo no porque quieran mejorar su legado no porque quieran alcanzar nuevos éxitos sino porque necesitan hacerlo llevándose palizas ya a una edad avanzada deportivamente hablando a los 45, 50 incluso más años Sap por el contrario pensó siempre en asegurarse una vejez lo más cómoda posible porque cuando asciendes no tienes la necesidad de preocuparte demasiado de las cosas pero cuando caes piensas en todo lo que podrías haber hecho y si caes es mejor caer en una montaña de billetes gracias por estar ahí gente